Música Hola mi gente, ahora vamos a estar pescando con Atarraya Su amigo José de Pesca Fenomenal Espero que estos videos les gusten Vamos a atrapar unas cuantas tilapias El día de ahora A ver si se les dan una buena captura Bueno, esto no es mi primera vez El día de ahora El día de ahora Mira que son diferentes Miren, que bonita ver las tilapias Mi primera captura va para el agua Música 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi gente, esto lo ha mirado unas cuantas capturas pequeñas, pero ahí vamos. Ojalá que aquí les puedan dar unas buenas capturas. Vamos a continuar. Es una captura de pez a lagarta. Pez más lagarta que ven aquí. ¡Miren! ¡Muchas en bajar! ¡Muchas bien! . . . . Puro peja la gato, mi gente. Hay mojarras que están bien adentro. Hay mojarras que están bien. Puro peja la gato, vamos a agarrar. Esta es nuestra primera mojarras del día de ahora, mi gente. Pueden ver una hermosa mojarras. Puro peja la gato. Puro peja la gato. De estas que les hablaba, mi gente, de estas mojarras que puedo agarrar aquí. Vamos a tener hermosas capturas. Es una belleza de pescado. Aquí la vamos a dar. Puro peja la gato. 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 Peja la gato. No importa, ahí puede agarrar. con una hermosura Una hermosa captura que la vamos a ir dejando, están buenas para comer, listas para las paredes listas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.